Cuando estás dentro de algo, o sea, realmente ves la dedicación, el esfuerzo, la disciplina, o sea, todo lo que conlleva hacer este deporte. Entonces, más que nada, vas respetando, ves respeto entre los atletas. Realmente sí que yo diga el mejor para mí, pues lo podría decir físicamente, él está mejor que este, pero realmente no hay alguien que yo lo vea así. Sí, simplemente, o sea, admiro el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, porque ahora que uno está adentro, pues sabe lo que conlleva llevar a cabo este deporte. Entonces, sí admiro muchas personas, ¿no? Que se dedican al culturismo, pero realmente sí que yo diga, ah, este bato para mí es el mejor, o ese. Realmente nunca me he puesto a pensar en eso. O sea, simplemente me voy formando, pues, o sea, diferentes atletas. Nutriéndote de cada uno. Pero sí te gusta ver las competencias que hacen. Sí, 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 claro, claro que me gusta. O sea, sí me gusta debatir, sí me gusta ver, pues, eh, ah, ¿sabes qué? Mira, este güey yo pienso que tiene esto, este le faltó esto, esto. O sea, no quiere decir que uno sea el crítico mejor preparado, ¿no? Sí, el mejor juez, ¿no? Exactamente, pero... Pero sirve para construirnos la idea de cómo podemos hacerlo mejor para nosotros, ¿no? Así es. Como la gente que ve al fútbol que no es fan de nada, que dice, ah, yo veo, yo le voy a quien gane, ¿no? Que dicen. Sí, sí. Que realmente van a ir a apreciar un partido más que haber idolatrado a un equipo o a un jugador. Sí, sí. Que también eso no se puede sesgar como persona. Sí, es como les digo yo, es que ya ese tipo de atletas, hablando del deporte, ya no nos puedes comparar, no puedes decir, este es mejor que este, pues, tal vez en una competencia, sí, fue mejor que el otro, ganó para los jueces, pero realmente no es porque, ah, este güey es mejor que este, o no, simplemente, o sea, todos ya son atletas bien chingones, pues, entonces no puedes estar comparando, pues, porque todos ya son profesionales, todos ya fueron lo que fueron. Entonces, no puedes decir, ah, este güey es mejor que este, ¿no? Simplemente los admiro y para mí todos son mejores, pues. Sí, sí, tiene sentido. Y ya para, para, la última pregunta que tengo que hacerte, güey, es ¿qué tanto crees tú que influye la mente a la hora de estar haciendo ejercicio? O sea, porque yo vi, yo vi hace mucho tiempo que a un güey le echaron mucha mierda porque decía que tenías que imaginar que cargabas peso, güey. Y sí da risa, la neta, o sea, está cagado, pues, es como que. Sí da risa, pero. Pero, o sea, sí tiene un fundamento. De hecho, está comprobado científicamente que si piensas que estás haciendo más tu cuerpo, lo, lo reciente, pues, lo interpreta y logras mayores objetivos. Pues, en realidad, lo que está hablando él es lo que te comenté hace, hace rato, que es la conexión neuromuscular. En realidad, tenía todo de cierto el chavo, ¿me explico? Sí, y lo quemaron bastante. Sí, sí, lo quemaron macizo, pero es por lo mismo, pues, porque muchas veces nos creemos quién es para juzgar y simplemente no es así, pues, al fin de todo, o sea, tenía toda la razón el chavalo, pues. Sí, que tampoco vas a imaginar que todos los días haces ejercicio y vas a lograr un cuerpo como físico y culturista. No, 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 claro que no tienes que estimularlo, ¿no? Sí, 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 pero tiene sentido que parta de la mente para poder llegar a ese punto. En realidad, para mí, todo parte de la mente, pues. O sea, ese es el principal factor que te va a ayudar a llevar a desarrollar algo o hacer algo o ser algo, pues. Porque, y pues, hablando deportivamente, todos los deportes son mentales. Correr es mental, es un deporte mental, hacer pesas, hacer... ¿Todo, pues, el boxeo, el clasadillo? Todos los deportes son deportes mentales, entonces, influye en todo, pues, ese es el principal factor. De ahí parte todo. O sea, de ahí parte si comes o no comes, si entrenas o no entrenas, si contraes o no contraes. Para mí es la parte fundamental. Estimular la mente. Exactamente. ¿Es lo que tratas de hacer primero con la gente a la que entrenas? Sí, sí, crear un carácter. Y, de hecho, hoy estaba hablando con una clienta y es lo que le dije yo, es lo que busco, formarles un carácter. O sea, no siempre voy a estar yo. Entonces, o sea, tú también tienes con qué, tú también puedes. Entonces, un buen carácter siempre te va a llevar a algo, pues. En todos los aspectos de la vida. O sea, teniendo carácter, lo haces. Pues sí, tiene mucho sentido. Pues bueno, gente, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Esa es la verdad, gente. ¿Dónde podemos seguirme? Eh, me puedes seguir en, pues, en las redes sociales, que es en Instagram, Chris Lugo, eh, Facebook, Cristian Alberto Lugo Ibarra. Y igual, cualquier cosa, estamos a la orden. Estoy en el gimnasio Family Fit. Family Fit Bullies que acaba de entrar. Así es, ahí en Plaza Varsovia estamos a sus órdenes. Que podría estar patrocinando este contenido. Ah, está. A ver si lo vemos. ¿Quién sabe? Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Espero nos haya gustado mucho este episodio, tanto como nosotros. Chao. Hasta luego.